SINGERA 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 Ella es una abusadora Póntame la usa ropa Sabe cuanto la desea Ella sabe que esta buena Y ven en frente Trae la cabeza, mi a la Que cuando se fiesta, cuando viera por tenerla, ella le cobra candela y se te fue. Oh, oh, oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Gracias!